Muy buena familia, pues en esta oportunidad nos dirigimos a lo que es el Cementerio General de Monte San Juan para ver si podemos detectar algún movimiento, algo sospechoso o algo paranormal. Gracias por ver este tipo de contenido, vamos a ver cómo nos va. Muy buena familia, nos encontramos en lo que es el Cementerio General de Monte San Juan. Vamos a dar un pequeño recorrido a estas horas. Tenemos que son las... ¿Qué hora es? 10 y 41 de la noche. Vamos a ir con mi amigo Mauricio Lozano a dar una vuelta alrededor del cementerio para ver si podemos captar algún movimiento, algo paranormal. Quédense hasta el final. Más de algún conocido o algo, aquí, con el teléfono. Aquí hay una como... ¿Como qué? Como... vaya. Estamos en El Salvador. Ahorita vamos entrando, vamos entrando. Más de que todo ha cambiado. ¿Alumbra bien? Ajá. ¿Se alcanza a ver, va? Sí. ¿Mmm? Aquí están unas iniciales, ve. ¿A dónde? No, pero ahí dice... JLCR. Ajá. Gente, vamos a ir leyendo aquí familias y apellidos, tal vez con algo conocido. Genara Rivera. Genaro. Genaro. Ahí está otro, ve. Alfredo. Alfredo Rojas. ¿Oí? ¿Oí atrás? Se oye como un movimiento, fíjate. No veo nada. Pero no se ve nada, va. No. Animalitos, andesera. A ver. Me oí, la huella de los perros. Ajá. Y hasta otro lado, hasta acá vamos a ir a salir. Sí. Allá hay una cancha en la parte. ¿No sentís que huele a flores? Sí. Y eso, ¿qué ando más cariño? Don José Mateo Campos. María Pérez. Natali, qué miedo, dice. Si ve algo, dígalo. ¿Hasta aquí llega? Sí, así te fijas, mira. Ah, sí, aquí está. Los pavimentados. Allá está todo lo pavimentado que hemos venido. Y aquí ya pueden ver, aquí sigue la tierra, ve. La que vamos a ir aquí. Doña María Feidelina, mira. Él, mira. 900, ¿cuánto hizo? En el 2018. ¿Cuántos andan? ¿Cuántos están ahí? Está ahí siete. Un saludo a los siete que le están haciendo frente. ¿Qué onda? Que hay una de una familita, ve. Claro, claro. Pero ya vamos llegando al final, va. Uh-huh. ¿Qué fue a coger la voz? No, vamos a un poquito adelante de la mitad. Qué fue a coger la voz. ML, ¿qué dice? Mauricio Lozano dice ML. Cuapuya. Ni Dios quiera todavía. y seguimos grabando lo que es el cementerio de monte san juan estamos en lo que es el propio cementerio de monte san juan cementerio central ahí están unas bóvedas mira esa es para la gente de dinero es como algo de lujo y mi maravilla aquí nos vamos a quedar fíjate r g t f mira esa cruz que grande esta cruz herrera j g v l ahi estamos aquí es donde tiene un trayecto ahi que bonita va grabando ahi y fíjate que de tanto que quería grabar esto ha sido primera vez mira hay un gran amatombe que hay amate que dice ya vio algo estamos leyendo las tumbas ya van a levantar va pues no estemos bromeando así de pesado vamos a decir no espérate espérate que se oye un zapatazo por allí pero no así va de los que voy a dar cuando salga corriendo de los que voy a dar cuando salga corriendo muchas gracias muchas gracias ahí pues por los que van siguiendo ahí lo que es el vídeo estamos a medio recorrido ya falta poco hagámosle frente ya falta poco para terminar si viene el carro apaga la lámpara si viene el carro apaga la lámpara si viene el carro apaga la lámpara si porque es malo dar más desentendido vaya aquí es donde está más topado ¿qué? varia gente aquí fíjate que antes habían susto pero más que nada en esta área alta ¿habían susto? si hoy una vez cuenta un hombre que lo siguió una mujer como antes no había moto me enredé en eso cuentan va de que una vez había un 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 chamaco que bajaba como a las 10 de la noche de ver a la novia y lo siguieron dice un bulto blanco que iba llorando y le iba diciendo esperame esperame aquí solo te va a tocar esperar a que te jueguen ni el chile me hizo sudar tanto como ahorita el chile de la tóxica no me ha hecho sudar tanto como ahorita voy sudando ah estos son modelos antiguos si mira uno dice Vicenta ¿qué nombre dice? Rabepen Alfaro Vicenta ¿no qué dice? 1956 año 1956 156 hasta los dibujos eran diferentes ve 1900 estos dibujos son antiguos cruzas son de las más antiguas aquí en Montes entra gente vaya estos diseños son otros mira mira esta igual se ve que es de esta historia hermano si como el estilo castillito si te voy a entrar el castillo metete te voy a dar una cora espérate vamos a ir y mueve esa tal vez te quedas encerrado lo voy a hacer yo la vamos a poner a emoción voy a mover aquella rosa para leer el nombre espérate esto atendeme el teléfono aquí me voy a meter y solo quiero leer allá es que me ha llamado la atención el nombre va dale espérate espérate para acá pero lo que pasa es que quiero leer ahí espérate esto voy a entrar encerrado señor espérate el ozano siempre con sus inventos mira de apellido Giron y dice Cés espérate Cecilia Cecilia doña Cecilia Giron Giron Simón esta es una familia Antonia Paredes de Cartagena mira y ella la cayó si esa es la calle esa dicen que fue una familia como que se ahogó o algo así se ahogaron si a no dar una es la mamá los otros son los hijos ella tendría que ser la mamá mira Antonia de Cartagena María Luz Cartagena entonces estos dos son los hijos cual chucho y de aquí no hay este chucho uy no me estén asustando mientras estamos haciendo este video está Lozano allí haciendo un tic tac 10 de mayo del 99 esa es una pareja de esposa porque imagínate en el 99 tenía 5 años yo José CH Don Steven ¿qué? espérate aquí dice 30 mira esta bota no son las familias ya digo por aquí tengo un finado que fue amigo mío y que está enterrado por aquí pero no está aquí José Luis esta bolada está fresca mira esta si ah si hasta hace poco ha sido pero dice que es 18 de julio nació 49 que huele a hijillo espérate apagala ve las motos aquí pasan bien arriadas por el mismo que les da miedo no hombre se siente el gran olor a hijillo sentí sentí la puta que sigue viejo que ando mascarilla vamos a medio recorrido todavía señores quédense hasta el final no te puedes llevar un ramo para tu novio a quienes a quienes les gustan las flores comenten por aquí tenía un amigo que lo mataron yo tenía una novia que le gustaban los girasoles mira le puedo llevar girasoles esta me llamó la atención para qué va a ser teniendo aquí este ah ya te voy a decir que familia dice es que son varios aquí son varios no te creo el chicho dice señora no me esté asustando por favor es primera vez que vengo tan de noche es primera vez esta es la tumba más alta que visto heriberta paredes yo no sé por qué las hacen tan grandes esa es esta avalancia ahí está esta cementería no me han asustado yo quiero que me asusten entonces quedémonos un ratito son las 11 y 5 11 y 6 de la noche los sustos dicen que después de las 3 de la mañana vengamos a las 3 a grabar no voy a buscar que nos asusten andale llévate una cruz llévate una cruz no jodas y está bien agua bendita agua bendita don que dice don medardo quesada 10 de enero de 1981 31 hasta el diseño imagínate cuántos años este es un amate negro un amate negro que es amate negro donde asustan mira la kendra dice que que la asustaron en la sala de su casa por estar durmiendo solo por eso me voy a casar con usted que entra pablito ese de cállate que escucho una bulla aquí vamos a apagar apaguemos la luz cállate que escucho una bulla oye los chuchos como están por allá ya oíste por allá ey saludo pablito por allí se oye vamos a hacer nota extra normal de impacto mejor ay que tal amigos los tíos blogs hoy acá en monte san juan lo que es en el cementerio algo fuera paranormal hasta ahorita no hemos visto nada pero miren así como me ven sudado son los miedos pero aquí pues tratando de hacer algo diferente para el canal y pues siguiendo apoyando aquí al amigo denle al suscribir denle like compartan para que lleguemos a más personas y podamos hacer más contenido de lo que ustedes digan y a donde quiera pues si ustedes tienen algún lugar que realmente asusten compartan comenten y nosotros pues vamos a ir a grabar y vamos a hacer bueno hay demasiado contenido así que nosotros seguimos y no paramos lo que se siente es como que hay veces los mismos energías que están concentradas aquí como en los cementerios donde descansan los espíritus te roban energía según dicen ya vamos llegando ya vamos llegando hasta el final de este pequeño recorrido ya volvimos a empezar a donde ya volvimos a terminar donde empezamos este recorrido temblando como siempre ve así llegamos al final este pequeño segmento mira que grande como un castillo si Macaria Aventura Morales José Paredes bueno muchas gracias por ver el video hasta el final pues los espero para el próximo veamos ahí siempre sugerencias acepto sugerencias para las ideas que ustedes me quieran proporcionar un saludo a todos los suscriptores que tengo y los que ven el video hasta el final pues es una nueva experiencia que queda para el canal recorrido lo finalizamos a las 11 y 22 nos vemos a la próxima